Bueno en este momento vamos a activar 3 libretas Recuerden póngase toda la piel de tigre Vámonos Activar estos paquetes para este compa Porque tarde o temprano este compa le va a pegar machín Y el día de mañana Una raya más al tigre Se va a volver millonario Este está remangando Ahí estamos Activados Activados Bueno mi gente comencemos en esta tarde Miren lo que me trajeron para cambiar en este momento Una raya más al tigre Para toda la gente que no cree que remangue la lotería Ahí está Ojalá se lleve una buena billetiza Comencemos familia Que se prenda todo el perro Con las de 5 Ahí está 1 2 3 Se atrabó la máquina Se pone nervioso Condenado Pero ahí estamos Ahí estamos Lo que no chiquito Ahí está Lo que me gusta cuando suena la máquina Así Espero que el día de mañana uno de ustedes entre en la rifa de la botella del mezcal Para que una persona sea algo beneficiada Ahí está En este momento van ganando ¿Van ganando? ¿Van ganando? ¿Van ganando? Oh, dame un minuto Bueno, seguimos cambiando tickets para todos ustedes Si se dan cuenta van ganando 105 Una raya más al tigre mi gente Estamos creciendo Dándole macizo Es todo Con ese vato bien riata Francisco Vamos a ver este Hoy no más A mí me gusta cuando cambian Y si se dan cuenta No solamente son 3 tickets Son varios Toda la libreta Bueno, seguimos cambiando Ahorita va ganando el compa 270 Una raya más al tigre 280 Para que se den cuenta Si estoy grabando es porque tengo harta gente Por eso es la razón que yo me meto las Así Oh, me llega gente Por eso todos ustedes Si quieren ganar Por favor Compren estos Se acaban de ganar 100 dólares Ahí está En vivo y a todo color ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Aquí tengo lo de 3 libretas creo 4 Porque la verdad son varios tickets Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Creciendo cada día más Se traba poquita la máquina Porque Va 615 615 615 615 Perdón Vamos, vamos 200 Perdón 25 dólares Y es muy importante Pónganse todo a la piel de tigre Pónganse todo a la piel de tigre Ahí estamos creciendo Estamos creciendo Familia Les invito por favor Que vayan a mirar a mi página de YouTube Y vean todos mis videos largos 2 veces 2 veces de a 100 Vean Vean El de 30 ahorita me está dando puro de 75 Mi gente Puro de 75 Y de 30 Bueno van a decirme Lo está regalando El último tique El último tique Bueno mi gente Se dése cuenta Sigue trabajando Cuánto se está remangando Este camarada Total Pónganse toda la piel de tigre Para que se lleven esta cantidad Ahí no más Suscríbete al canal YouTube Y seguimos remangando